¡Hola! Bienvenidos otra vez a Trendy Cool, espero que estén súper bien. Hoy les voy a enseñar a cómo disfrazarse de la viuda negra. Aquí tengo mi telaraña, esta es la que hicimos y el maquillaje es súper sencillo. Espero que les guste, sigan viendo. Materiales. Periódico, tijeras, resistor blanco, pintura acrílica en negro, pincel, hilo negro, arañitas y pasadores. Vamos a tomar el periódico y lo vamos a doblar y rompemos esta hoja a la mitad. Esta mitad vamos a ponerlo otra vez igual a la mitad y cortamos. Cuando tengamos el cuarto de hoja vamos a empezar, vamos a ir doblando para hacer unos palitos. Cuando lo tengamos en la punta le ponemos un poco de resistor blanco para que se pegue. El sobrante de resistor lo podemos pegar en la parte de afuera. Vamos a hacer seis palitos de estos. Teniendo los seis palitos vamos a recortar las puntas. Para cortar las puntas del otro lado, estas las alineamos. Ya que están alineadas vamos a recortar todos del mismo tamaño. La forma que vamos a hacer es de una telaraña. Entonces vamos a tomar un palito de estos, el otro lo vamos a poner en medio. Ya que está la cruz vamos a tomar el hilo y lo vamos a empezar a enredar. En medio podemos empujar un poco para poder tomarlo bien y los vamos a ir amarrando. Cuando la cruz quede bien firme, vamos a poner el otro palito y volvemos a amarrar. Después ponemos el que va a ir de este lado y de igual forma amarramos. Ahora ponemos otro aquí y por último ponemos el que va acá. Y una vez que está en medio asegurado, vamos a tomar el hilo y lo vamos a ir enredando como si fuera una telaraña. Primero damos vuelta aquí, lo metemos en este otro y damos vuelta. Después en el otro y damos vuelta. En el otro igual. Y así vamos a ir dando vuelta poco a poco hasta que dara la punta de la telaraña. Nos debe quedar así. Entonces vamos a poner debajo un periódico. Lo comenzamos a pintar. Lo dejamos secar. Lo primero que haremos será ponernos una diadema. Comenzaremos con la base clara. Nos ponemos un poco de polvo para que se proteja y se mantenga el maquillaje líquido. Bueno, vamos a comenzar poniendo un poco de delineador blanco en la parte de adentro del ojo. Nada más en la parte de abajo. Después vamos a tomar un poco de sombra entre negra y gris y la vamos a poner aquí abajo. Ahora tomamos un poco igual y la ponemos en la parte de arriba. Nada más una pequeña línea para que se note un poco el color. Ahora vamos a tomar delineador líquido y ese es el que va a hacer todo el trabajo. Vamos a delinear todo el párpado en el que lo delineamos perfectamente. Y lo sacamos. Ahora vamos a comenzar a hacer diferentes rayas. Junto al párpado. Cerramos el ojo. Ahora vamos a comenzar a juntarlas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer como un arquito. Después otro acá, después otro acá y otro acá. Esto lo vamos a hacer en cada una de las líneas. Y encima de esto le vamos a poner unos pequeños brillos. Para que simplemente resalte. Ahora nos vamos a poner un poco de color café en la nariz para afilarla un poco. La difuminamos. Y le ponemos blanco, ya saben, en la punta. Nos vamos a poner un poco de rubor. Nos maquillamos un poco la ceja. Y el último paso será ponernos el labial. Ahora solamente nos falta ponernos el mismo. Me voy a hacer un chongo de cualquiera de los dos lados del derecho o del izquierdo. Pero no va a ser así un chongo así súper. Por más, sino que quede un poco telarañado. Y lo amarramos. Y aquí, en el chongo es donde va a ir la telaraña. Aquí ya le pusimos una arañita. Ahorita le pongo otra. Simplemente, como tienen sus patitas, se pueden ir agarrando de los mismos hilos que nosotros pusimos. Y con unos pasadores la vamos a sostener. Vamos a agarrar hilo de aquí abajo y nos la ponemos. Si la queremos aquí, entonces aquí nos agarramos igual con otro pasador. Y nos quedó listo. Yo me puse una blusa y me puse una falda. Esta es la falda. Esta es como que la uscita. Y me voy a poner estos tacones. ¿Qué les pareció el video? A mí de verdad me encantó. No sé por qué siempre digo esto, pero de verdad que sí me encantó este. Muchísimo, muchísimo. Está súper fácil, súper sencillo. Aquí le pueden poner un montón de hilo para que se vea bien abundante su telaraña. En los comentarios pónganme qué les gustó del video. ¿Qué le harían? ¿Cómo se van a disfrazar este Halloween o este día de muertos? En la cajita de información está mi página de Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr. Está todo aquí abajo para que estén más en contacto. Me cuenten qué les ha parecido. Si les gustó este video, denle like al video. Compartan el video con sus amigos, con sus amigas. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse en la parte de aquí abajo donde dice suscribirse. Le dan click para que les lleguen siempre los videos cada que los suban. Recuerden que si hacen cualquiera de estas cosas, me encantaría ver su foto. Solamente se toman una foto, la suben a cualquiera de sus redes. Me pueden mencionar a mí o ponen el hashtag MiedoTC de TrendyCool. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Se cuidan. Bye.